¡Felicidades, mi hermanito! ¡Echo un cumpleaños! ¿Cuántos años tiene ya? ¡21, 22! ¿Cómo es? ¡21 años! ¡Qué fuerte! Quería felicitarle a Jaster por su 21 cumpleaños ¡Estás helada de trabajar! ¡Así que espabila! 2-0-1-6, 4 de enero es el día Lo hago por mí, me encantan estas boberías Te lo juro, no sabía cuándo llegaría Y con la tontería estoy celebrando mis 21 Para bien o para mal asumo que todo cambió Ya nada es lo que era, ni siquiera yo Mi cresta velera y mi muñequera Vi la pon improvisar en la barriada hasta que perdiera la voz Esta vida pobre me hizo mentalmente rico De chico rapeaba voz pelada en cualquier sitio Eterna batería de litio, par de litros más y listo Pero no volveré a ver lo que ya he visto La fecha es 1995 Claro, nací con el ritmo pegado Mira lo que hago, los tengo sedados mirándome raro Veintiún años enfrentado con mi lado malo Y todavía no gano, parece que es imposible Será que es muy temprano pa' sentirme libre Diles que se olviden de lo que persiguen Viven esperando, buscando otro falso líder Yo tengo valores que desde el colegio aprecio Por eso conservo par de hermano en costa del silencio Los que me conocen saben lo que pienso Es como gritarlo a voces o pintártelo en un lienzo Mi único atrezo son los versos y el alcohol Y es lo que más me representa ninguna decoración De corazón, ni pintas ni ventas Es cosa del alma porque solo me calma estar en tensión Y my word is bone, soy un intermediario Me la paso pensando raba diario, es algo necesario Los títulos no te los dan los comentarios Ya son varios cientos los cuentos hechos del barrio Drobador iluminado por la luna Escribe agrio recordando los quince y su locura Bajo oleadas de humo en la noche oscura Le calma que nada acaba, solo cambia de postura Que se adapten ellos a mi locura Chase the game, porque no pruebas tú mi aventura Y luego me juras que me das el ok No me duras ni el primer nivel, judas Si te pones en mi piel, calcula No vaya a ser que alguna vez reine la oscuridad Elúdenla, no te refugies en Neruda Ya son tres, seis, cinco por veinte y una duda Sin ayuda alguna, pero todo suma Bajo la luna de un cuatro de enero Fue el primero de mis temas Siete años de aquello coño y todavía me llena Veinticuatro, siete viviéndolo a mi manera Es el lema que yo aprendí para evitarme los problemas Cuatro del uno, veintiuno es el tema Cuatro de enero, veintiuno, colega Javier Barito, el Jaster, que cumpleaños Y es que cada vez, somos más cargamanes Jaster, no sé si llegarás a carnavales Me tranquilizo, y fumo de un cogollo Un año menos, pa' meterte en el ocho Tranquilo, men, preocúpate No te comas una mierda, ni No te comas una mierda Veintiuno años, muchachos Si te vayan a hacer los mandatos a tu madre Hijo del pecado, ni que nada Venga ya Crucificado no puede vencer Ese... Que dice Jaster con Y Felicidades, cabrón Y felicidades pa' el mejor rapper del río Alejo Un besito, menino